Fíjate como me acuerdo, eh, cuando empecé en Twitch, hermano En 2018 empecé, ¿y tú? No sé si empecé antes, yo creo que en 2018, ¿no? Yo en 2018 tengo 17 años 16, 15, 14, 13, 12 años tenía, bro Qué barbaridad Qué puta locura Tenía 12, 12, 11 años, bro Ah, he's pushing leverage Voy a recargar, ¡cubridme! ¡Cambio cargador! Bueno Queda un enemigo Puto multe, bro Puto multe, tío Gridi de mierda Puede ser que haya rotado y se haya ido por trofeos Yo creo que fue el trofeo Just me fantasma Yeah, I'm only bad Yeah, she's on upper chimney, IQ Adi, life, brani ¿Dónde coño se ha ido? Creo que es muy bien Para ¿Vamos a skin la de Warden? ¿Dónde la conseguiste? ¿Esa skin puede ser que sea la de cumpleaños de Warden? ¿Se la llevaba? ¿Lleva estrellitas? Te lo digo, está muy guapa Esa skin es gratis Era gratis de conseguir Para hacer un desafío, está chulísima Y hace muchos años Es esta Pues esta es por el cumpleaños de Warden A mi también me gusta mucho Es una skin tipiquísima Para la gente que en su día Pero el regalo de Warden Esto es que antes ponían desafíos Por ejemplo, feliz cumpleaños Warden O feliz cumpleaños Blackbird Antes daban amuletos Bueno, pues había veces que Daban skins Y esta me gusta mucho Está muy guapa Está muy guapa Sí, sí En su día ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena, chavales! Era muy bueno el intento ¿Eh? Bueno Era buenísimo el intento, tío Buah Había cola perfecto, eh Está atento el Sledge, el hijo de puta Igualmente ya se había ido el Zeman ¡Gracias! 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 ¡Sor 43, encanta! como estoy jugando así, hermano, me hagan mi puta madre o sea, el otro día intento grabar vídeos, chavos, o sea, este fin de no he grabado absolutamente nada porque el otro día me puse a grabar gameplays, intentar sacar gameplays o sea, y era nefasto jugando y yo, hermano, ¿cómo puedo ser tan malo? o sea, es increíble, no me sale nada, yo digo, me cago en Dios ¿sabes? o sea, me cago en Dios, o sea, no me sale absolutamente nada me dio pereza y yo, ya está, paso no grabo más y... y lo que os digo, o sea no sé, la verdad ¿sabes? no es fácil hacer esa puta mierda ¡me voy! yo no quiero saber nada para tu que de la temporada queda todavía un tiempecito ah, que esto todavía no va esta ventana no tendría que haber cerrado pero... people here are on piano, I think valgiria recargo munición one more on main, one more on main finca, be careful it's close to you, Goyo, be careful hallway, behind you Goyo, behind you nice, dead bueno bueno, 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 bueno el puto Goyo no se entera, tú, que barbaria lo que estaría bien que metan es lo de que los defensores no tengan que evitar las parricadas de castle para rotar y estaría mejor como que las pidiesen recoger y pasan por debajo agachado, he visto filtraciones hace un año y nunca la meten sí, más o menos te entiendo a lo que te quieres referir sí no sé pero no lo he visto ¿sabes? o sea, o llevo mucho tiempo sin verlo es lo que te dices es una filtración de hace un año ¿por qué la comunidad de España no puede probar la temporada? por un problema que ha habido que ha habido por un problema que ha habido está, sin más o sea no hay mucho más la culpa no la tenemos nosotros o sea, no es culpa nuestra ¿sabes? ¿no? listen is down, stairs be careful se que te estás escondiendo ya, that's legal, no, ping let's go after hackeando ah, es terrible ah he convertido where? master 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 último miembro de los enemigos vivo is dead last post master lot hackeando hackeo completado is a master yo se las pegó todas en esta partida o sea, que puta barbaridad gente o sea, que puta locura o sea, que cojones es increíble o sea, esta partida ¿por qué ha sido tan clean esta partida? o sea, que cojones no lo entiendo o sea, que cojones tío que puta locura GG's, la verdad GG's sinceramente muy buena partida muy buena partida ¿cuántos puntos vean? 29 puntos